Capítulo 3 Grover pierde inesperadamente los pantalones Hora de confesarse Planteé a Grover en cuanto llegamos a la terminal de autobuses Ya sé que fue muy grosero por mi parte Pero me estaba poniendo de los nervios Me miraba como si yo estuviera muerto Y no paraba de refunfuñar ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Y por qué siempre tiene que ser en sexto? Cuando Grover se disgustaba solía entrar en acción su vejiga Así que no me sorprendió que, al bajar del autobús Me hiciera prometer que lo esperaría y fuese la cola para el apavo En lugar de esperar, recogí mi maleta Me escabullí fuera y tomé el primer taxi hacia el norte de la ciudad Alist, veí 104 con la primera Le dije al conductor Unas palabras sobre mi madre antes de que la conozcas Se llama Sally Jackson y es la persona más buena del mundo Lo que demuestra mi teoría de que los mejores son los que tienen peor suerte Sus padres murieron en un accidente aéreo cuando tenía 5 años Y la crió un tío que no se ocupaba demasiado de ella Quería ser novelista Así que pasó todo el instituto trabajando y ahorrando dinero para ir a una universidad Con buenos cursos de escritura creativa Entonces su tío enfermó de cáncer Por lo que tuvo que dejar el instituto el último año para cuidarlo Cuando murió se quedó sin dinero, sin familia y sin bachillerato El único buen momento que pasó fue cuando conoció a mi padre Yo no conservo recuerdos de él, solo una especie de calidez Quizá un leve rastro de su sonrisa A mi madre no le gusta hablar de él porque la pone triste No tiene fotos Verás, no estaban casados Mi madre me contó que era rico e importante Y que su relación era secreta Un buen día, él embarcó hacia el Atlántico en algún viaje importante Y jamás regresó Se perdió en el mar Según mi madre No murió Se perdió en el mar Ella trabajaba en empleos irregulares Asistía a clases nocturnas para conseguir su título de bachillerato Y me crió sola Jamás se quejaba o se enfadaba Ni siquiera una vez Pese a que yo no era un crío fácil Al final se casó con Gabe Ugliano Que fue majo en los primeros 30 segundos que lo conocí Después se mostró como el cretino de primera que era Cuando era más pequeño Le puse el mote de Gabe el apestoso Lo siento, pero es verdad El tipo olía a pizza de ajo enmohecida envuelta en pantalones de gimnasio Entre los dos le hacíamos la vida mamá más bien difícil La manera en que Gabe el apestoso la trataba El modo en que él y yo nos llevábamos En fin, mi llegada a casa es un buen ejemplo Entré en nuestro pequeño apartamento Con la esperanza de que mi madre hubiera vuelto del trabajo En cambio, me encontré en la sala Gabe el apestoso Jugando al póker con sus amigotes El televisor rugía con el canal de deportes ESPN Había patatas fritas y latas de cerveza desperdigadas por toda la alfombra Sin levantar la mirada, él dijo desde el otro lado del puro Aunque ya estás aquí, eh, chaval ¿Dónde está mi madre? Trabajando Contestó ¿Te lo sueltó? Eso fue todo Nada de Bienvenido a casa, me alegro de verte ¿Qué tal te han ido estos últimos seis meses? Gabe había engordado Parecía una morsa sin colmillos vestida con ropa de segunda mano Tenía unos tres pelos en la cabeza Que se extendían por toda la calva Como si eso lo volviera más atractivo O vete tú a saber Trabajaba en el Electronics Megamart de Queens Pero estaba en casa la mayor parte del tiempo No sé por qué no lo echaban Lo único que hacía era gastarse el sueldo en puros Que me hacían vomitar Y en cerveza Por supuesto Cerveza siempre Cuando yo estaba en casa Esperaba de mí que le proporcionara fondos para jugar Lo llamaba nuestro secreto de machotes Lo que significaba que Si se lo contaba a mi madre Me molería a palos No tengo suelto Contesté Arqué una ceja asquerosa Gabe olía el dinero como un sabueso Lo cual era sorprendente Dado que su propio hedor debía de anular todo lo demás Has venido en taxi desde la terminal de autobuses Dijo Probablemente has pagado con un billete de 20 Y te habrán devuelto 6 o 7 pavos Quien espera vivir bajo este techo debe asumir sus cargas Tengo razón, Eddie Eddie, el portero del edificio Me miró con un destello de simpatía Venga, Gabe Le dijo El chico acaba de llegar Tengo razón o no Repitió Gabe Eddie funcionó entre cejo Y se refugió en su cuenco de galletas saladas Los otros dos tipos se pedorrearon casi al unísono Estupendo Le dije Saqué unos dólares del bolsillo Y los lancé encima de la mesa Espero que pierdas Ha llegado tu boletín de notas Cráneo privilegiado Exclamó cuando me volví Yo no iría por ahí dándome tantos aires Cerré de un portazo a mi habitación Que en realidad no era mía Durante los meses escolares era en el estudio De Gabe Por supuesto No había nada que estudiar allí dentro Aparte de viejas revistas de coches Pero le encantaba pelotonar mis cosas en el armario Dejar sus botas manchadas de barro en el alfeizar Y esforzarse porque el lugar apestara su asquerosa colonia Sus puros y su cerveza rancia Dejé la maleta en la cama Hogar Dulce hogar El olor de Gabe Era casi peor que las pesadillas Sobre la señora Dutch O el sonido de las tijeras De la anciana frutera Me estremecí solo de pensarlo Recordé la cara de pánico de Grover Cuando me hizo prometer Que lo dejaría acompañarme a casa Un súbito escalofrío me recorrió Sentí como si alguien Algo Estuviera buscándome en aquel preciso instante Quizás subiendo pesadamente por las escaleras Mientras le crecían unas garras largas y enormes Entonces oí la voz de mi madre ¿Persi? Abrió la puerta Y mis miedos se desvanecieron Mi madre es capaz de hacer que me sienta bien Solo con entrar en mi habitación Sus ojos refulgen y cambian de color con la luz Su sonrisa es tan cálida Como una colcha tejida a mano Tiene unas cuantas canas entre la larga melena castaña Pero nunca la he visto vieja Cuando me mira Es como si solo viera las golosinas buenas que tengo Ninguna de las malas Jamás la he oído levantar la voz O decir una palabra desagradable a nadie Ni siquiera a mí o a Gabe ¡Oh, Percy! Me abrazó fuerte ¡No me lo puedo creer! ¡Cuánto has crecido desde Navidad! Su uniforme rojo Blanco y azul de la pastelería Sweet on America Olía en las mejores cosas del mundo Chocolate Regaliz Y las demás cosas que vendía en la tienda de golosinas De la estación Gran Central Me había traído Muestras gratis Como siempre hacía cuando yo venía a casa Nos sentamos juntos en el borde de la cama Mientras yo atacaba las tiras de arándanos ácidos Me pasó la mano por la cabeza Y quiso saber todo lo que no le había contado en mis cartas No mencionó mi expulsión No parecía importarle Pero ¿Yo estaba bien? ¿Su niñito se las apañaba? Le dije que no me agobiara Que me dejara respirar y todo eso Aunque en secreto me alegraba muchísimo de tenerla a mi lado Eh, Sally ¿Qué tal si nos preparas un buen pastel de carne? Vociferó Gabe desde la otra habitación Me rechinaron los dientes Mi madre es la mujer más agradable del mundo Tendría que estar casada con un millonario Yo con un capullo como Gabe Por ella Intenté sonar optimista cuando le conté mis últimos días en la academia Yancy Le dije que no estaba demasiado afectado por la expulsión Esta vez casi había durado un curso entero Había hecho nuevos amigos No me había ido mal en latín Y, en serio Las peleas no habían sido tan terribles como aseguraba el director Me gustaba la academia Yancy De verdad En fin Lo pinté tan bien que casi me convencía a mí mismo Se me hizo un nudo en la garganta al pensar en Grover y el señor Brunner Ni siquiera Nancy Boboffit parecía tan mala Hasta aquella excursión al museo ¿Qué? Me preguntó mi madre Me susaba la conciencia con la mirada Intentando sonsacarme ¿Te asustó algo? No, mamá No me gustó mentir Quería contárselo todo sobre la señora Dads y las tres ancianas con el hilo Pero pensé que sonaría estúpido Apretó los labios Sabía que me guardaba algo, pero no me presionó Tengo una sorpresa para ti Dijo Nos vamos a la playa Puse unos ojos como platos ¿A Montauk? Tres noches En la misma cabaña ¿Cuándo? Sorrió y contestó En cuanto me cambie No podía creerlo Mi madre y yo no habíamos ido a Montauk los últimos dos veranos porque Gabe decía que no había suficiente dinero En ese momento, Gabe apareció por la puerta y masculló ¿Qué pasa con ese pastel, Sally? ¿Es que no me has oído? Quise pegarle un puñetazo, pero crucé la mirada con mi madre y comprendí que me ofrecía un trato Sé amable con Gabe un momentito Solo hasta que ella estuviera lista para marcharnos a Montauk Después nos largaríamos de allí Ya voy, cariño Le dijo a Gabe Estábamos hablando del viaje Gabe entrecerró los ojos ¿El viaje? ¿Quieres decir que lo decías en serio? Lo sabía Murmuré No va a dejarnos ir Claro que sí Repuso mi madre sin alterarse Tu padrastro solo estaba preocupado por el dinero Eso es todo Además Añadió Gabriel no va a tener que conformarse con un pastel normalito Se lo haré de siete capas Y prepararé mi salsa especial de guacamole y crema agria Va a estar como un rajá Gabe se ablandó un poco Así que el dinero para ese viaje vuestro Ha salido de tu presupuesto para ropa, ¿no? Sí, cariño Aseguró mi madre Y llevarás mi coche allí y lo traerás de vuelta A ningún sitio más Tendremos mucho cuidado Gabe se rascó la papada A lo mejor si te esmeras con ese pastel de siete capas Y a lo mejor si el crío se disculpa por interrumpir mi partida de póker A lo mejor si te pego una patada donde más duele Y te dejo una semana con voz de soprano Pensé Pero los ojos de mi madre me advirtieron que no lo cabreara ¿Por qué soportaba aquel tipejo? Tuve ganas de gritar ¿Por qué le importaba lo que él pensara? Lo siento Murmuré Siento de verdad haber interrumpido tu importantísima partida de póker Por favor, vuelve a ella inmediatamente Gabe entrecerró los ojos Su minúsculo cerebro probablemente intentaba detectar el sarcasmo en mi declaración Bueno, lo que sea Resopló Y volvió a su partida Gracias, Percy Me dijo mamá En cuanto lleguemos a Montauk Seguiremos hablando de Lo que se te ha olvidado contarme ¿Vale? Por un momento me pareció ver ansiedad en sus ojos El mismo miedo que había visto en Grover durante el viaje en autobús Como si también mi madre sintiera un frío extraño en el aire Pero entonces recuperó su sonrisa Y supuse que me había equivocado Me revolvió el pelo Y fue a prepararle a Gabe su pastel especial Una hora más tarde estábamos listos para marcharnos Gabe se tomó un descanso de su partida lo bastante largo Para verme cargar las bolsas de mi madre en el coche No dejó de protestar y quejarse por perder a su cocinera Y lo más importante Su Camaro del 78 Durante todo el fin de semana No lo hagas ni un rasguño al coche Cráneo privilegiado Me advirtió mientras cargaba la última bolsa Ni un rasguño pequeñito Como si yo fuera a conducir Venían 12 años Pero eso no le importaba al bueno de Gabe Si una gaviota se cagara en la pintura Encontraría una forma de echarme la culpa Al verlo regresar torpemente hacia el edificio Me enfadé tanto que hice algo que no sé explicar Cuando Gabe llegó a la puerta Hice la señal que le había visto hacer a Grover en el autobús Una especie de gesto para alejar el mal Una mano con forma de garra hacia mi corazón Y después un movimiento brusco hacia afuera Como para empujar Entonces el portal se cerró tan fuerte Que le golpeó al trasero Y lo envió volando por las escaleras como un hombre bala Puede que solo fuera el viento O algún accidente raro con las bisagras Pero no me quedé para averiguarlo Subí al Camaro Y le dije a mi madre que pisara a fondo Nuestro bungalow alquilado estaba en la orilla sur En la punta del Long Island Era una casita de tono pastel con cortinas descoloridas Medio hundida en las dunas Siempre había arena en las sábanas y arañas por la habitación Y la mayoría del tiempo El mar estaba demasiado frío para bañarse Me encantaba Íbamos allí desde que era niño Mi madre llevaba más tiempo oyendo Jamás me lo dijo exactamente Pero yo sabía por qué Aquella playa era especial para ella Era el lugar donde había conocido a mi padre A medida que nos acercábamos a Montau Mi madre pareció rejuvenecer Años de preocupación y trabajo desaparecieron de su rostro Sus ojos se volvieron del color del mar Llegamos al atardecer Abrimos las ventanas Y emprendimos nuestra rutina habitual de limpieza Luego caminamos por la playa Les dimos palomitas de maíz azules a las gaviotas Y comimos nuestras gominolas azules Caramelos masticables azules Y las demás muestras gratis que mi madre había traído del trabajo Supongo que tengo que explicar lo de la comida azul Verás, Gabe le dijo una vez a mi madre que no existía tal cosa Tuvieron una pelea Que en su momento pareció una tontería Pero desde entonces mi madre se volvió loca por comer azul Preparaba tartas de cumpleaños y batidos de arándanos azules Compraba nachos de maíz azul y traía a casa caramelos azules Esto, junto con su decisión de mantener su nombre de soltera Jackson, en lugar de hacerse llamar señora Ogliano Era prueba de que no estaba totalmente abducida por Gabe Tenía una veta rebelde, como yo Cuando anocheció, hicimos una hoguera Asamos salchichas y malvaviscos Mamá me contó historias de su niñez Antes de que sus padres murieran en un accidente aéreo Me habló de los libros que quería escribir algún día Cuando tuviera suficiente dinero para dejar la tienda de golosinas Al final, reuní valor para preguntarle lo que me rondaba por la mente Desde que llegamos a Montau Mi padre A ella se le empañaron los ojos Supuse que me contaría las mismas cosas de siempre Pero yo nunca me cansaba de oírlas Era amable, Percy Dijo Alto, guapo y fuerte Pero también gentil Tú tienes su pelo negro, ya lo sabes Y sus ojos verdes Mamá pescó una gominola azul de la bolsa de las golosinas Ojalá él pudiera verte, Percy Qué orgullosa estaría Le pregunté cómo podía decir eso ¿Qué tenía yo de fantástico? Era un crío hiperactivo y disléxico Con un boletín de notas lleno de insuficientes Expulsado de la escuela por sexta vez en seis años ¿Cuántos años tenía? Le pregunté Quiero decir, cuando se marchó Observó las llamas Solo estuvo conmigo un verano, Percy Justo aquí En esta playa En esta cabaña Pero me conoció de bebé No, cariño Sabía que yo estaba esperando un niño Pero nunca te vio Tuvo que marcharse antes de que tú nacieras Intenté conciliar aquello con el hecho de que yo creía recordar algo de mi padre Un resplandor cálido Una sonrisa Siempre di por supuesto que él me había conocido al nacer Mi madre nunca me lo había dicho directamente Pero aún así me parecía lógico Y ahora me enteraba de que él nunca me había visto Me fadé con mi padre Puede que fuera una estupidez Pero le eché en cara que se marchara en aquel viaje por mar Y no tuviera agallas para casarse con mamá Nos había abandonado Y ahora estábamos atrapados con Gabe el apestoso ¿Vas a enviarme fuera de nuevo? Pregunté ¿A otro internado? Sacó un mal babisco de la hoguera No lo sé, cariño Dijo con tono serio Creo Creo que tendremos que hacer algo ¿Por qué no me quieres cerca? Me arrepentí al instante de pronunciar esas palabras Los ojos de mi madre se humedecieron Me agarró la mano y la apretó con fuerza ¡Oh, Percy, no! Yo... Tengo que hacerlo, cariño Por tu propio bien Tengo que enviarte lejos Sus palabras me recordaron lo que el señor Praner había dicho Que era mejor para mí abandonar Jansi Porque no soy normal Respondí Lo dices como si fuera algo malo, Percy Pero ignoras lo importante que eres Creí que la academia Jansi estaría lo bastante lejos Pensé que allí estarías por fin a salvo ¿A salvo de qué? Crucemos las miradas y me asaltó una oleada de recuerdos Todas las cosas raras y pavorosas que me habían pasado en la vida Algunas de las cuales había intentado olvidar Cuando estaba en tercer curso Un hombre vestido con una gabardina negra me persiguió por un patio Los maestros lo amenazaron con llamar a la policía Y él se marchó gruñendo Pero nadie me creyó cuando les dije que bajo el sombrero de ala ancha El hombre solo tenía un ojo En medio de la frente Antes de eso Un recuerdo muy, muy temprano Estaba en preescolar Y una profesora me puso a hacer la siesta por error en una cuna En la que se había colado una culebra Mi madre gritó cuando vino a recogerme Y me encontró jugando con una cuerda mustia y con escamas Que de algún modo había conseguido estrangular con mis regordetas manitas En todas las escuelas me había ocurrido algo que ponía en los pelos de punta Algo peligroso Y eso me había obligado a trasladarme Sabía que debía contarle a mi madre lo de las ancianas del puesto de frutas Y lo de la señora Daz en el museo Mi extraña alucinación de haber convertido en polvo a la profesora de mates con una espada Pero no me atreví Tenía la extraña intuición de que aquellas historias Pondrían fin a nuestra excursión a Montauk Y no quería que eso ocurriera He intentado tenerte tan cerca de mí como he podido Dijo mi madre Me advirtieron que era un error Pero solo hay otra opción, Percy El lugar al que quería enviarte tu padre Y yo simplemente no soporto la idea ¿Mi padre quería que fuera una escuela especial? No es una escuela Es un campamento de verano La cabeza me daba vueltas ¿Por qué mi padre, que ni siquiera se había quedado para verme nacer Le había hablado a mi madre de un campamento de verano? Y si era tan importante ¿Por qué ella no lo había mencionado antes? Lo siento, Percy Dijo al ver mi mirada Pero no puedo hablar de ello Yo no pude enviarte a ese lugar Quizá habría supuesto decirte adiós para siempre ¿Para siempre? Pero si solo es un campamento de verano Se volvió hacia la hoguera Y por su expresión supe que si le hacía más preguntas Echaría a llorar Esa noche tuve un sueño muy real Había tormenta en la playa Y dos animales preciosos Un caballo blanco y una águila dorada Intentaban matarse mutuamente entre las olas de la orilla El águila se abalanzaba y rasgaba con sus espolones El hocico del caballo El caballo se volvía Y coseaba las alas del águila Mientras peleaban La tierra tembló Y una voz monstruosa estalló en carcajadas Desde algún lugar subterráneo Incitando a las bestias a pelear con mayor fierza Corría hacia la orilla Sabía que tenía que evitar que se mataran Pero avanzaba a cámara lenta Sabía que llegaría tarde Vi al águila lanzarse en picado Dispuesta a sacarle los espantados ojos al caballo Y grité ¡No! Me desperté sobresaltado Fuera había estallado realmente una tormenta La clase de tormenta que derriba árboles y casas No había ningún caballo o águila en la playa Solo relámpagos que iluminaban todo con fogonazos de luz Y olas de siete metros batiendo contra las dunas como artillería pesada Al siguiente trueno, mi madre también se despertó Se incorporó con los ojos muy abiertos y dijo ¡Un huracán! Eso era absurdo Los huracanes nunca llegan a Long Island Al principio del verano Pero al océano parecía habersele olvidado Por encima del rugido del viento Oí un aullido distante Un sonido enfurecido y torturado Que me puso los pelos de punta Después un ruido mucho más cercano Como mazazos en la arena Y una voz desesperada Alguien gritaba y apurreaba nuestra puerta Mi madre saltó de su cama en camisón Y abrió el pestillo Grover apareció enmarcado en el umbral contra el aguacero Pero no era... No era exactamente Grover He pasado toda la noche buscándote Jadeó ¿En qué estabas pensando cuando te largaste sin mí? Mi madre me miró asustada No por Grover sino por el motivo que lo había traído ¡Persi! Gritó para hacerse oír con la lluvia ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué no me has contado? Yo estaba paralizado mirando a Grover No podía comprender qué estaba viendo Oseo cae el oiteo y... Exclamó Grover Me viene pisando los talones ¿Aún no le has contado nada a tu madre? Estaba demasiado aturdido para registrar que él acababa de maldecir en griego antiguo Y que yo lo había entendido perfectamente Estaba demasiado aturdido para preguntarme cómo había llegado allí él solo En medio de la noche Porque además Grover no llevaba los pantalones puestos ¿Y dónde debían estar sus piernas? ¿Dónde debían estar sus piernas? Mi madre me miró con seriedad Y me habló con un tono que nunca había empleado antes ¡Persi! ¡Cuéntamelo ya! Tartamudé algo sobre las ancianas del puesto de frutas y sobre la señora Dad Y mi madre se quedó mirándome con una palidez mortal a la luz de los relámpagos Por fin agarró su bolso Le lanzó el impermeable y exclamó ¡Meteos en el coche! ¡Los dos! ¡Venga! Grover echó a correr hacia el camaro Pero en realidad no corría No exactamente Trotaba Sacudía sus peludos cuartos traseros Y de repente su historia sobre una dolencia muscular en las piernas cobró sentido Comprendí cómo podía avanzar tan rápido Y aún así cojear cuando caminaba Sí, lo comprendí porque allí donde debían estar sus pies No había pies Había pezuñas Capítulo 4 Mi madre me enseña a torear Atravesamos la noche a través de oscuras carreteras como arcales El viento azotaba el camaro La lluvia golpeaba el parabrisas Yo no sabía cómo mi madre podía ver algo Pero siguió pisando el acelerador Cada vez que estallaba un relámpago Yo miraba a Grover Sentado junto a mí en el asiento trasero Y pensaba que o me había vuelto májara O él llevaba puestos unos pantalones de alfombra de pelo largo Pero no Tenía aquel olor de las excursiones al sur de mascotas Olía a la anolina De la lana El olor de un animal de granja empapado ¿Así que tú y mi madre ¿Se conocían? Se me ocurrió decir Los ojos de Grover miraban una y otra vez el retrovisor Aunque no teníamos coches detrás No exactamente Contestó Quiero decir que no nos conocíamos en persona Pero yo sabía que te vigilaba ¿Que me vigilabas? Te seguía la pista Me aseguraba de que estuvieras bien Pero no fingía ser tu amigo Añadió rápidamente Soy tu amigo Vale Pero ¿Quieres exactamente? Eso no importa ahora ¿Que no importa? Mi mejor amigo es un burro de cintura para abajo Grover soltó un baldido gutural ¡Cabra! Gritó ¿Qué? Que de cintura para abajo soy una cabra Pero si acabas de decir que no importa ¡Bee! Hay satiros que te patearían ante tal insulto ¡Guau! ¡Sátiros! ¿Quieres decir criaturas imaginarias como las de los mitos que nos explicaba el señor Brunner? ¿Iran las ancianas del puesto imaginarias, Percy? ¿Lo era la señora Daz? Así que admites que había una señora Daz Por supuesto Entonces ¿Por qué? Cuanto menos sepas, menos monstruos atraerás Respondió Grover Como si fuese una obviedad Tendimos una niebla sobre los ojos de los humanos Confiamos en que pensaras que la benévola era una alucinación Pero no funcionó porque empezaste a comprender quién eres ¿Quién? Un momento ¿Qué quieres decir? Volví a oír el aullido torturado en algún lugar detrás de nosotros Más cerca que antes Fuera lo que fuese lo que nos perseguía Seguía nuestro rastro ¡Persi! Dijo mi madre Hay demasiado que explicar y no tenemos tiempo Debemos llevarte a un lugar seguro ¿Seguro de qué? ¿Quién me persigue? O casi nadie Soltó Grover Aún molesto por mi comentario del burro Solo el señor de los muertos y algunas de sus criaturas más sanguinarias ¡Grover! Perdone señora Jackson Puede conducir más rápido por favor Intenté hacerme la idea de lo que estaba ocurriendo Pero fui incapaz Sabía que no era un sueño Yo no tenía imaginación En la vida se me habría ocurrido algo tan raro Mi madre giró bruscamente a la izquierda Nos adentramos a toda velocidad en una carretera aún más estrecha Dejando atrás granjas sombrías Colinas boscosas Y carteles de... Recoja sus propias fresas Sobre vallas blancas ¿A dónde vamos? Pregunté Al campamento de verano del que te hablé La voz de mi madre sonó hermética Intentaba no asustarse para no asustarme a mí Al sitio donde tu padre quería que fueras Al sitio donde tú no querías que fuera Por favor cielo Suplicó mi madre Esto ya es bastante duro Intenta entenderlo Estás en peligro ¿Por qué unas ancianas cortan hilo? No eran ancianas Intervino Grover Eran las moiras ¿Sabes qué significa el hecho de que se te aparecieran? Solo lo hacen cuando estás a punto... Cuando alguien está a punto de morir Un momento Has dicho estás No, no lo he dicho He dicho a alguien Querías decir estás Te referías a mí Quería decir estás como cuando se dice alguien No tú Chicos Dijo mamá Giró bruscamente a la derecha Y vio justo a tiempo una figura que logró esquivar Una forma oscura y fugaz Que desapareció detrás de nosotros entre la tormenta ¿Qué era eso? Pregunté Ya casi llegamos Respondió mi madre Haciendo caso a un hizo de mi pregunta Un par de kilómetros más Por favor, por favor, por favor No sabía dónde nos encontrábamos Pero me descubrí inclinado hacia adelante Esperando llegar allí cuanto antes Fuera Nada salvo lluvia y oscuridad La clase de paisaje desierto que hay en la punta de Long Island Pensé en la señora Dutch metamorfoseándose en aquella cosa de colmillos afilados Y a las coriáceas Me estremecí Realmente no era una criatura humana Y había querido matarme Entonces pensé en el señor Brunner En su bolígrafo espada Antes de que pudiera preguntarle a Grover sobre aquello Se me erizó el vello de la nuca Hubo un resplandor Una repentina explosión Y el coche estalló Recuerdo sentirme liviano Como si me aplastaran Frieran Y lavaran todo al mismo tiempo Despegué la frente de la parte trasera del asiento del conductor Y exclamé ¡Ay! ¡Persi! Gritó mi madre Intenté secudirme el aturdimiento No estaba muerto Y el coche no había explotado realmente Nos habíamos metido en una zanja Las portesolas del lado del conductor Estaban atascadas en el barro El techo se veía abierto como una cáscara de huevo Y la lluvia nos empapaba Un rayo Era la única explicación Los había sacado de la carretera Junto a mí En el asiento Grover estaba inmóvil ¡Grover! Tumbado hacia adelante Un hilillo de sangre le corría por la comisura de los labios Le sacudí la peluda cadera mientras pensaba ¡No! Aunque seas mitad cabra Eres mi mejor amigo Y no quiero que te mueras Comida Quimio Y supe que había esperanza ¡Persi! Dijo mi madre Tenemos que Le falló la voz Miré hacia atrás En un destello de un relámpago A través del parabrisas trasero Salpicado de barro Vi una figura que avanzaba pesadamente Hacia nosotros En el recodo de la carretera La visión me puso piel de gallina Era la silueta oscura de un tipo enorme Un jugador de fútbol americano Parecía sostener una manta sobre la cabeza Su mitad superior Chisporroteaban y chisporroteaban y humeaban Sal por el otro lado Urgió mi madre ¡Persi! Tienes que correr ¿Ves aquel árbol grande? ¿Qué? Otro resplandor Y por el agujero humeante del techo Vi lo que me indicaba Un grueso árbol de navidad Del tamaño de los de la Casa Blanca En la cumbre de la colina más cercana Ese es el límite de la propiedad El campamento del que te hablé Insistió mi madre Sube a esa colina Y verás una extensa granja vaya abajo Corre y no mires atrás Grita para pedir ayuda No pares hasta llegar a la puerta ¡Mamá! ¡Tú también vienes! Tenía la cara pálida Y los ojos tristes como cuando miraba el océano ¡Venga! ¡Mamá! Grité ¡Tú vienes conmigo! ¡Ayúdame a llevar a Grover! Comida Gimió Grover de nuevo El hombre con la manta en la cabeza Seguía aproximándose Mientras bufaba y grumía Cuando estuvo lo bastante cerca Reparé en que no podía estar sosteniendo una manta Sobre la cabeza Porque sus manos Unas manos enormes y carnosas Le colgaban de los costados No había ninguna manta Lo que significaba Que aquella enorme y voluminosa masa peluda Demasiado grande para ser su cabeza Era su cabeza Y las puntas que parecían cuernos No nos quiere a nosotros Dijo mi madre Te quiere a ti Además Yo no puedo cruzar el límite de la propiedad Pero No tenemos tiempo Percy Vete Por favor Entonces me enfadé Me enfadé con mi madre Con Grover la cabra Y con aquella cosa que se nos echaba encima Lenta e inexorablemente Como un toro Le pegué por encima de Grover Y abrí la puerta bajo la lluvia Nos vamos juntos Vamos Mamá Te he dicho que Mamá No voy a dejarte Ayúdame con Grover No esperé su respuesta Salí a gatas Fuera y arrastré a Grover Me resultó demasiado liviano Para sus dimensiones Pero no habría llegado muy lejos Si mi madre no me hubiera ayudado Nos echamos los brazos de Grover Por los hombros Y empezamos a subir A trompicones por la colina A través de la hierba húmeda Que nos llegaba hasta la cintura Al mirar atrás Vi al monstruo claramente por primera vez Medía unos dos metros Sus brazos y piernas Eran algo similar A la portada de la revista Muscle Man Bíceps y tríceps Y un montón de más íceps Todos ellos embutidos En una piel surcada de venas Como si fueran pelotas de béisbol No llevaba ropa Excepto la interior Unos calzoncillos blancos Cosa que habría resultado graciosa De no ser porque La parte superior del cuerpo Daba tanto miedo Una pelambrera y suta Y marrón Comenzaba a la altura del ombligo Y se espesaba A medida que ascendía Hacia los hombros El cuello Era una masa de músculo y pelo Que conducía a la enorme cabezota Que tenía un hocico tan largo Como mi brazo Y narinas altivas De las que colgaba Un aro de metal brillante Ojos negros y crueles Y cuernos Unos enormes cuernos Blanquinegros Con puntas tan afiladas Como no se consiguen Con un sacapuntas eléctrico De repente lo reconocí Aquel monstruo Aparecía en una de las primeras historias Que nos había contado El señor Bronner Pero no podía ser real Parpadeé para quitarme La lluvia de los ojos Es El hijo de Pacifae Dijo mi madre Ojalá hubieras sabido Cuanto deseaban matarte Pero es el min No digas su nombre Me advirtió Tus nombres tienen poder El árbol seguía demasiado lejos A unos 30 metros colina arriba Por lo menos Volví a mirar atrás El hombre toro Se inclinó sobre el coche Mirando por las ventanillas En realidad Más que mirar En realidad Más que mirar Olisqueaban Como siguiendo un rastro Me pregunté si era tonto Pues no estábamos A más de 15 metros ¿Comida? Repitió Grover Shhh Susurré Mamá ¿Qué está haciendo? ¿Es que no nos ve? Ve y oye fatal Seguía por el olefato Pero pronto adivinará Donde estamos Como si mamá Le hubiera dado la entrada El hombre toro Aulló furioso Agarró el camaro de Gabe Por el techo rasgado Y el chasis crujió Y se resquebrajó Levantó el coche Por encima de su cabeza Y lo arrojó A la carretera Donde cayó Sobre el asfalto mojado Y patinó despidiendo Chispas A lo largo de más de 100 metros Antes de detenerse El tanque de gasolina Exploró Ni un rasguño Recuerde decir a Gabe Vaya ¡Persi! Dijo mi madre Cuando te vea Investirá Esperaste el último segundo Y te apartas de su camino Saltando a un lado No cambia muy bien de dirección Una vez se lanza En Investira ¿Entiendes? ¿Cómo sabes todo eso? Llevo mucho tiempo Temiendo este ataque Debería haber tomado Las medidas oportunas Fui un egoísta Al mantenerte a mi lado ¿Al mantenerme a tu lado? ¿Pero qué? Otro huido de furia Y el hombre toro Empezó a subir la colina Con grandes pisotones Nos había olido El solitario pino Estaba solo a unos metros Pero la colina Era cada vez más empinada Y resbaladiza Y Grover Nos pesaba más El monstruo Se nos echaba encima Unos segundos más Y lo tendríamos allí Mi madre Debía de estar exhausta Lo sostenía a Grover Con el hombro ¡Márchate Percy! ¡Aléjate de nosotros! ¡Recuerda lo que te he dicho! No quería hacerlo Pero ella estaba en lo cierto Era nuestra única oportunidad Eché a correr Hacia la izquierda Me volví Y vi a la criatura Balanzarse sobre mí Los oscuros ojos Le brillaban de odio Apestaba como carne podrida Agachó la cabeza Y embistió Apuntando los cuernos Afilados como navajas Directamente a mi pecho El miedo Me urgía a salir pitando Pero eso no funcionaría Jamás lograría huir Corriendo de aquella cosa Así que me mantuve en el sitio Y En el último momento Salté a un lado El hombre toro Pasó como un huracán Como un tren de mercancías Soltó un aullido de frustración Y se dio la vuelta Pero esta vez No hacia mí Sino hacia mi madre Que estaba dejando a Grover Sobre la hierba Habíamos alcanzado La cresta de la colina Al otro lado veía un valle Justo como había dicho mi madre Y las luces de una granja Azotada por la lluvia Pero estaba a unos trescientos metros Jamás lo conseguiríamos El monstruo gruñó Viajando Siguió mirando a mi madre Que empezaba a retirarse colina abajo Hacia la carretera Tratando de alejarlo de Grover Corre Percy Gritó Yo no puedo acompañarte Corre Pero me quedé allí Paralizado por el miedo Mientras la bestia embestía contra ella Mi madre intentó apartarse Como me había dicho que hiciera Pero esta vez La criatura fue más lista Adelantó una repilante mano Y la agarró por el cuello Antes de que pudiese huir Aunque ella se resistió Pataleando y lanzando puñetazos al aire La levantó del suelo ¡Mamá! ¡Aguanta que voy! Ella me miró a los ojos Y consiguió emitir una última palabra ¡Huye! Entonces con un rugido airado El monstruo apretó las manos Alrededor del cuello de mi madre Y ella se disolvió ante mis ojos Convirtiéndose en luz Una forma resplandeciente y dorada Como una proyección holográfica Un resplandor cegador Y de repente Había desaparecido ¡No! La ira sustituyó al miedo Sentía una fuerza abrazadora Que me subía por las extremidades Del mismo subidón de energía Que me había embargado Cuando a la señora Daz Le crecieron las garras El hombre toro se volvió hacia Grover Y yacía indefenso en la hierba Se le aproximó Olisqueando a mi mejor amigo Como dispuesto a levantarlo Y disolverlo también No iba a permitirlo Me quité el impermeable rojo ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! Grité Mientras sacudía el impermeable Corriendo hacia el monstruo ¡Eh! ¡Imbécil! ¡Mostrenco! Se volvió hacia mi Sacudiendo los puños carnosos Tenía una idea Una idea estúpida Pero fue la única que se me ocurrió Me puse delante del grueso pino Y sacudí el impermeable rojo Ante el hombre toro Listo para saltar a un lado En el último momento Pero no sucedió así El monstruo Embistió demasiado rápido Con los brazos extendidos Para cortar mis vías de escape El tiempo se ralentizó Mis piernas se tensaron Como no podía saltar a un lado Salté hacia arriba y Brincando en la cabeza de la criatura Como si fuera un trampolín Giré en el aire Y aterricé sobre su cuello ¿Cómo lo hice? No tuve tiempo de analizarlo Un microsegundo más tarde La cabeza del monstruo Se estampó con el árbol Y el impacto casi me arranca los dientes El hombre toro se sacudió Intentando derribarme Yo me aferré a sus cuernos Para no acabar en tierra Los rayos y truenos Aún eran abundantes La lluvia me nublaba la vista Y el olor a carne podrida Me quemaba la nariz El monstruo se revolvía girando Como un toro de rodeo Tendría que haber reculado Hacia el árbol Y aplastarme contra el tronco Pero al parecer Aquella cosa solo tenía una marcha Hacia adelante Grover seguía gimiendo en el suelo Quise gritarle a que se callara Pero de la manera en que Me estaban zarandeando De un lado a otro Si hubiese abierto la boca Me habría mordido la lengua ¡Comida! Insistía Grover El hombre toro se encaró hacia él Y afó de nuevo Y se preparó para embestir Pensé en cómo había estrangulado A mi madre Cómo la había hecho desaparecer En un destello de luz Y la rabia me llenó Como gasolina de alto octonaje Le agarré un cuerno E intenté arrancárselo Con todas mis fuerzas El monstruo se tensó Soltó un gruñido de sorpresa Y entonces ¡Crack! Aulló Y me lanzó por los aires Aterricé de bruces en la hierba Golpeándome la cabeza Contra una piedra Incorporé aturdido Y con la visión borrosa Pero tenía un trozo de cuerno Astillado en la mano Un arma del tamaño De un cuchillo El monstruo envistió una vez más Sin pensarlo Me hice a un lado Me puse de rodilla así Cuando pasó junto a mí Como una exhalación Le clavé el asta partida En un costado Hacia arriba Justo en la peluda caja torácica El hombre toro rugió de agua mía Se sacudió Se agarró el pecho Y por fin empezó a desintegrarse No como mi madre En un destello de luz dorada Sino como arena que se desmorona El viento se lo llevó a puñados Del mismo modo que la señora Dad La criatura había desaparecido La lluvia cesó La tormenta aún tronaba Pero ya a lo lejos Apestaba ganado Y me temblaban las rodillas Sentía la cabeza Como si me lo hubieran partido en dos Estaba débil Asustado Y temblaba de pena Acababa de ver a mi madre desvanecerse Quería tumbarme en el suelo Y llorar Pero Grover necesitaba ayuda Así que me las apañé Para tirar de él Y adentrarme a trompicones En el valle Hacia las luces de la granja Lloraba Llamaba a mi madre Pero seguía arrastrando a Grover No pensaba dejarlo en la estacada Lo último que recuerdo Es que me derrumbé En un porche de madera Mirando un ventilador de techo Que giraba sobre mi cabeza Olillas revoloteando Alrededor de una luz amarilla Y los rostros severos De un hombre barbudo De expresión familiar Y una chica guapa Con una melena rubia Ondulada de princesa Ambos me miraban Y la chica dijo Es él Tiene que serlo Silencio, Annabeth Repuso el hombre El chico está consciente Llévalo dentro Capítulo 5 Juego al pinacle Con un caballo Tuve sueños rarísimos Llenos de animales De granja La mayoría de ellos Quería matarme El resto quería comida Debí de despertarme Varias veces Pero lo que oía Y veía No tenía ningún sentido Así que volví A quedarme grogui Recuerdo descansando En una cama suave Alguien dándome Cucharadas de algo Que sabía Palomitas de maíz Con mantequilla Pero que era pudín La chica de cabello Rizado y rubio Sonreía cuando me Enjugaba los restos De la barbilla ¿Qué va a pasar En el solcicio De verano? Me preguntó Al verme Con los ojos abiertos ¿Qué? Mascullé Miró alrededor Como si temiera Que alguien la oyera ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que han robado? Solo tenemos Unas semanas Lo siento Murmuré No sé Alguien llamó A la puerta Y la chica Me llenó la boca Rápidamente de pudín La siguiente vez Que desperté La chica se había ido Un tipo rubio Y fornido Con aspecto de surfero Estaba de pie En una esquina De la habitación Vigilándome Tenía ojos azules Por lo menos Una docena de ellos En las mejillas En la frente Y en el dorso De las manos Cuando por fin Recobré la conciencia Plenamente No había nada raro Alrededor Salvo que era Más bonito De lo normal Estaba sentado En una tumbona En un espacioso porche Contemplando un prado De verdes colinas La brisa Olía a fresas Tenía una manta Encima de las piernas Y una almohada Detrás de la cabeza Todo aquello Estaba muy bien Pero sentía la boca Como si un escorpión Hubiera anidado en ella Tenía la lengua Seca y estropajosa Y me dolían Los dientes En la mesa A mi lado Había una bebida En un vaso alto Parecía zumo De manzana helado Con una pajita verde Y una zumbillita De papel pinchada En una guinda Tenía la mano Tan débil Que el vaso Casi se me cae Cuando por fin Conseguí rodearlo Con los dedos Cuidado Dijo una voz familiar Grover Estaba recostado Contra la barandilla Del porche Con aspecto De no haber dormido En una semana Debajo del brazo Llevaba una caja De zapatos Vestía vaqueros Zapatillas altas Converse Y una camiseta naranja Con la leyenda Campamento mestizo El Grover de siempre No el chico cabra Así que quizá Había tenido una pesadilla Igual mi madre Estaba sana y salva Tal vez seguíamos De vacaciones Y habíamos parado En esa gran casa Por algún motivo Y... Me han salvado la vida Dijo Grover Y yo... Bueno... Lo mínimo que podía hacer Era... Volver a la colina Y recoger esto Pensé que querrías Conservarlo Dejó la caja de zapatos En mi regazo Con gran reverencia Contenía un cuerno De toro blanquinegro Astillado por la base Donde se había partido La punta estaba manchada De sangre reseca No había sido Una pesadilla El Minotauro Dije Recordando No pronuncia su nombre Percy Así es como lo llaman En los mitos griegos ¿Verdad? El Minotauro Mitad hombre Mitad toro Grover se removió Incómodo Has estado inconsciente Dos días ¿Qué recuerdas? Dime qué sabes De mi madre De verdad Ella... Bajó la cabeza Yo volví a contemplar El prado Había arboledas Un arroyo serpenteante Y hectáreas De campos de fresas Que se extendían Bajo el cielo azul El valle Estaba rodeado De colinas ondulantes La más alta De las cuales Justo enfrente De nosotros Era la que tenía El enorme pino En la cumbre Incluso aquello Era bonito A la luz del día Pero mi madre Se había ido Y el mundo entero Tendría que ser Negro y frío Nada debería Resultarme bonito Lo siento Soy oso Grover Soy un fracaso Soy... Soy el peor sátiro Del mundo Gimió Y patió tan fuerte Al suelo Que se le salió el pie Bueno La zapatilla Converse El anterior Estaba relleno De polispán Salvó el hueco Para la pezuña ¡Oh! ¡Estije! Resongó Un trueno Retumbó En el cielo Despejado Mientras pugnaba Por meter su pezuña En el pie falso Pensé Bueno Esto lo aclara Todo Grover Era un sátiro Si le afeitaba El pelo rizado Seguramente Encontraría Cuernitos En su cabeza Pero estaba Demasiado triste Para que me importara La existencia De sátiros O incluso De minotauros Todo aquello Solo significaba Que mi madre Había sido Realmente reducida A la nada Que se había disuelto En aquel resplandor Dorado Estaba solo Me había quedado Completamente huérfano Tendría que vivir Con ¿Gabel apestoso? No Eso nunca Antes viviría En las calles O fingiría Tener 17 años Para alistarme En el ejército Me haría algo Cualquier cosa Grover Seguía sollozando Y pobre chico O pobre cabra Sátiro Lo que fuera Parecía estar Esperando un castigo No ha sido Culpa tuya Le dije Sí Sí que lo ha sido Se suponía Que yo tenía Que protegerte ¿Te pidió Mi madre Que me protegieras? No Pero es mi trabajo Soy un guardián Al menos Lo era Pero ¿Por qué? De repente Me sentí mareado La vista se me nubló No te esfuerces Más de la cuenta Toma Me ayudó A sostener el vaso Y me puso La pajita En la boca Su sabor Me sorprendió Porque esperaba Subo de manzana No lo era Sabía galletas Con trocitos de chocolate Galletas líquidas Y no cualquier galleta Sino las que mi madre Preparaba en casa Con sabor a mantequilla Y calientes Con los trocitos De chocolate Derritiéndose Al bebérmelo Sentí un calor intenso Y una recarga De energía En todo el cuerpo No desapareció La pena Pero me sentí Como si mi madre Acabara de acariciarme La mejilla Y darme una galleta Como hacía Cuando era pequeño Como si acabara De decirme Que todo iba a salir bien Antes de darme cuenta Había vaciado el vaso Lo miré fijamente Convencido De que había tomado Una bebida caliente Pero los cubitos De hielo Ni siquiera Se habían derretido ¿Estaba bueno? Preguntó Grover Asentí ¿A qué sabía? Sonó tan confungido Que me sentí culpable Perdona Le contesté Debí dejar que lo probaras No No quería decir eso Solo Solo era curiosidad Galletas de chocolate Las de mamá Hechas en casa Suspiró ¿Y cómo te sientes? Podría arrojar A Nancy Boboffit A cien metros de distancia Eso está muy bien Dijo Pero no debes Arriesgarte A beber más ¿Qué quieres decir? Me retiró el vaso Con cuidado Como si fuera dinamita Y lo dejó de nuevo En la mesa Vamos Quirón y el señor D Están esperándote La galería del porche Rodeaba toda aquella casa Llamada Casa Grande Al recorrer Una distancia tan larga Las piernas Me flaquearon Grover se ofreció A transportar la caja Con el cuerno del minotauro Pero yo me empeñé En llevarla Aquel recuerdo Me había salido caro No iba a desprenderme De él tan fácilmente Cuando giramos En la esquina De la casa Inspiré hondo Debíamos de estar En la orilla norte De Long Island Porque a ese lado De la casa El valle se fundía Con el agua Que destellaba A lo largo De la costa Lo que vi Me sorprendió Sobremanera El paisaje Estaba muteado De edificios Que parecían Arquitectura griega Antigua Un pabellón Al aire libre Un anfiteatro Un ruedo de arena Pero con aspectos De recién construidos Con las columnas De mármol blanco Relucientes al sol En una pista De arena cercana Había una docena De chicos Y sátiros Jugando al voleibol Más allá Unas canoas Se deslizaban Por un lago cercano Había niños Vestidos Con camisetas naranja Como la de Grover Persiguiéndose Unos a otros Alrededor de un grupo De cabañas Entre los árboles Algunos disparaban Con arco A unas dianas Otros Montaban a caballo Por un sendero Boscoso Y A menos que estuviera Alucinando Algunas monturas Tenían alas Al final del porche Habían dos hombres Sentados a una mesa Jugando a las cartas La chica rubia Que me había alimentado Con el pudín Sabor a palomitas Estaba recostada En la balaustrada Detrás de ellos El hombre Que estaba de cara a mí Era pequeño Pero gordo De nariz enrojecida Y ojos acuosos Su pelo rizado Era negro a sabache Me recordó A uno de esos cuadros De ángeles bebé ¿Cómo se llaman? ¿Barbulines? No Querubines Eso es Parecía un querubín Llegado a la mediana edad En un camping De caravanas Vestía una camisa Hawaiana Con estampado Atigrado Y habría encajado Perfectamente En una de las partidas De póker de Gabe Salvo que me daba La sensación De que aquel tipo Habría desplumado Incluso a mi padrastro Ese es el señor De Me susurró Grover El director del campamento Sé cortés La chica Es Annabeth Chase Solo es campista Pero lleva más tiempo aquí Que ningún otro Y ya conoces a Quirón Me señaló al jugador Que estaba de espaldas a mí Reparé en que iba En silla de ruedas Y luego reconocí La chaqueta de Tweed El pelo castaño Y ralo La barba espesa ¡Señor Brunner! Exclamé El profesor de latín Se volvió Y me sonrió Sus ojos tenían El brillo travieso Que le aparecía A veces en clase Cuando hacía Una prueba sorpresa Y todas las respuestas Concedían con la opción B ¡Ah, Percy! ¡Qué bien! Dijo Ya somos cuatro Para el pinacle Me ofrecí una silla A la derecha Del señor D Que me miró Con los ojos inyectados En sangre Y soltó un resoplido Bueno Supongo que tendré Que decirlo Bienvenido Al campamento mestizo Ya está Ahora no esperes Que me alegre de verte Vaya Gracias Me partí un poco de él Porque si algo Había aprendido De vivir con Gabe Era distinguir Cuando un adulto Había empinado el codo Si el señor D No era amigo De la botella Yo era un sátiro ¿Anabeth? Llamó el señor Brunner A la chica rubia Y nos presentó Anabeth cuidó de ti Mientras estabas enfermo Percy Anabeth Querida ¿Por qué no vas a ver Si está lista La litera de Percy? De momento Lo pondremos En la cabaña 11 Claro Claro Quirón Contestó ella Aparentaba a mi edad Medio palmo más alta Y desde luego Su aspecto era Mucho más atlético Tan morena Y con el pelo rizado Y rubio Era casi exactamente Lo que yo consideraba La típica chica Californiana Pero sus ojos Deslucían un poco La imagen Eran de un gris Tormenta Bonitos Pero también Intimidatorios Como si estuviera Analizando la mejor Manera de tumbarte En una pelea Echó un vistazo A mi cuerno De minotauro Y me miró A los ojos Supuse que iba A decir algo como Vaya Has matado a un minotauro O Guau Eres un fenómeno Pero solo dijo Cuando duermes Babeas Y salió corriendo Hacia el campo Con el pelo suelto Hundeando a su espalda Bueno Comenté para cambiar De tema ¿Trabaja aquí Señor Bronner? No soy el señor Bronner Dijo el exseñor Bronner Mucho me temo Que no era más Que un seudónimo Puedes llamarme Quirón Vale Perplejo Miré al director ¿Y el señor D? ¿La D significa algo? El señor D Dejó de barajear Los naipes Y me miró Como si yo acabara De decir una grosería Jovencito Los nombres son poderosos No se va por ahí Usándolos sin motivo Ah Ya Perdón Debo decir Percy Intervino Quirón Bronner Que me alegro De verte sano y salvo Hacía mucho tiempo Que no hacía una visita A domicilio A un campista potencial Detestaba la idea De haber perdido el tiempo ¿Visita domicilio? Mi año en la academia Yancy Para instruirte Obviamente Tenemos a tiros En la mayoría De las escuelas Para estar alerta Pero Grover Me avisó En cuanto te conoció Presentía que en ti Había algo especial Así que decidí Subir al norte Convencí al otro Profesor de latín De que Bueno De que pidieron a baja Intenté recordar El principio del curso Parecía haber pasado tanto Pero sí Tenía un recuerdo Vago de otro profesor De latín Durante mi primera semana En Yancy Había desaparecido Sin explicación alguna Y en su lugar Llegó el señor Bronner ¿Fue a Yancy Solo para enseñarme a mí? Pregunté Kiron asintió Francamente Al principio No estaba muy seguro De ti Nos pusimos en contacto Con tu madre Le hicimos saber Que estábamos vigilándote Por si te mostrabas Preparado para el Campamento mestizo Pero todavía Te quedaba mucho Por aprender No obstante Has llegado aquí vivo Y esa es siempre La primera prueba A superar Grover Dijo el señor D Con impaciencia ¿Vas a jugar o no? Sí señor Grover tembló Al sentarse a la mesa Aunque no sé Qué veía de tan terrible En un hombrecillo Recordete Con una camisa De tela tigrada Supongo que sabes Jugar al pinacle El señor D Me observó con recelo Me temo que no Respondí Me temo que no Señor Puntualizó él Señor Repetí Cada vez me gustaba Menos el director Del campamento Bueno Me dijo Junto con la lucha De gladiadores Y el comecocos Es uno de los mejores Pasatiempos inventados Por los humanos Todos los jóvenes Civilizados Deberían saber jugarlo Estoy seguro De que el chico Aprenderá Intervino Kirone Por favor Dije ¿Qué es este lugar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Señor Bron Kirone ¿Por qué fue a la academia Yancy Solo para enseñarme? El señor D Resopló y dijo Yo hice la misma pregunta El director Del campamento Repartía Grover se estremecía Cada vez que recibía Una carta Como hacía en la clase De latín Kirone Me sonrió con aire Comprensivo Como dándome a entender Que no importaba Mi nota media Pues yo era una estudiante Estrella Esperaba de mí La respuesta correcta Percy ¿Es que tu madre No te contó nada? Preguntó Dijo que Recordé sus ojos tristes Al mirar el mar Me dijo que le daba miedo Enviarme aquí Aunque mi padre Quería que lo hiciera Dijo que en cuanto Estuviera aquí Probablemente no podría Marcharme Quería tenerme cerca Lo típico Intervino el señor Así es como los matan Jovencito ¿Vas a apostar o no? ¿Qué? Pregunté Me explicó Con impaciencia Cómo se apostaba En el pinacle Y eso hice Me temo que hay demasiado Que contar Repuso Quirón Diría que nuestra Película de orientación Habitual No será suficiente ¿Película de orientación? Pregunté Olvídalo Dijo Quirón Bueno Percy Sabes que tu amigo Grover es un sátiro Y también sabes Señaló el cuerno En la caja de zapatos Que has matado Al minotauro Y esa no es una gesta Menor Muchacho Lo que puede que no sepas Es que grandes poderes Actúan en tu vida Los dioses Las fuerzas que tú Llamas dioses griegos Están vivitos Y coleando Miré a los demás Esperaba que alguien Exclamara Se equivoca Eso es imposible Pero la única exclamación Provino del señor D Ah Matrimonio real Mano Mano Y rió Mientras se apuntaba A los puntos Señor D Preguntó Grover Tímidamente Si no se la va a comer ¿Puedo quedarme A su lata de Coca-Cola Like? ¿Eh? Ah Vale Grover Dio un buen Mordisco a la lata Vacía de aluminio Y la masticó Lastimeramente Espere Le dije a Quirón ¿Me está diciendo Que existe un ser Llamado Dios? Bueno Veamos Repuso Quirón Dios Con D mayúscula Dios En fin Eso es otra cuestión No vamos a entrar En lo metafísico ¿Lo metafísico? Pero se acaba de decir Que He dicho dioses En plural Me refería a seres Extraordinarios Que controlan Las fuerzas De la naturaleza Y los comportamientos Humanos Los dioses Inmortales Del Olimpo Es una cuestión Menor ¿Menor? Sí Bastante Los dioses De los que hablábamos En la clase De latín Zeus Dije Hera Apolo Si refiere a esos Ella estaba otra vez Un trueno lejano En un día Sin nubes Jovencito Intervino el señor D Yo de ti Me plantearía En serio Dejar de decir Esos nombres Tan a la ligera Pero son historias Dije Mitos Para explicar Los rayos Las estaciones Y esas cosas Son lo que la gente Pensaba antes De que llegara La ciencia La ciencia Se burló El señor D Y dime Perseus Jackson Me estremecí Al oír mi auténtico Nombre Que jamás daba A nadie ¿Qué pensará La gente De tu ciencia Dentro de dos mil años? Pues la llamarán Papachurras primitivas Así la llamarán Oh Adora a los mortales No tiene ningún sentido De la perspectiva Creen que han llegado Tan lejos Es cierto No Quirón Mira a este chico Y dímelo El señor D No me caía Del todo mal Pero hubo algo En la manera En que me llamó Mortal Como si Él no lo fuera Fue suficiente Para hacerme Cerrar la boca Para saber Por qué Grover Se concentraba Con tanto ahínco En sus cartas Masticando su lata De refrescos Y no diciendo Ni pío Percy Dijo Quirón Dijo Quirón Si fueras Si fueras un dios ¿Qué te parecería Que te llamaran Mito Una vieja historia Para explicar el rayo? Y si yo te dijera Perseus Jackson Que algún día Te considerarán Un mito Solo criado Para explicar Cómo los niños Superan la muerte De sus madres Me dio un vuelco El corazón Por algún motivo Intentaba que me enfadara Pero no iba a darle La satisfacción No me gustaría Pero yo no creía En los dioses Respondí Pues más te vale Que empieces a creer Murmuró el señor D Antes de que alguno Te calcine Por favor señor Intervino Grover Acaba de perder A su madre Aún sigue conmocionado Menuda suerte La mía Gruñó el señor D Mientras jugaba Una carta Ya es bastante malo Estar confinado En ese triste empleo Para encima Tener que trabajar Con chicos Que ni siquiera creen Hizo un ademán Con la mano Y apareció Una copa En la mesa Como si la luz Del sol Hubiera convertido Un poco de aire En cristal La copa Se llenó Sola de vino tinto Me quedé boquiabierto Pero Quirón Apenas levantó La vista Señor D Sus restricciones Le recordó El señor D Miró el vino Y fingió sorpresa Madre mía Elevó los ojos Al cielo Y gritó Es la costumbre Perdón Volvió a mover La mano Y la copa de vino Se convirtió En una lata Fresca de Coca-Cola Light Suspiró resignado Abrió la lata Y volvió A centrarse En sus cartas Quirón Me guiñó Un ojo El señor D Ofendió a su padre Hace algún tiempo Se encaprichó Con una ninfa Del bosque Que había sido Declarada De acceso Prohibido Una ninfa Del bosque Repetí Aún mirando La lata Como si procediera Del espacio Sí Es totalmente Totalmente injusto El señor D Había hablaba Hablaba como si Hablaba como si Tuviera Seis años Como un crío Protestón Y Y Y Balbuce Su padre Es Inmortal Esquirón Repuso él Pensaba que le habías enseñado a este chico lo básico Mi padre es Zeus Por supuesto Repasé los nombres mitológicos griegos Que empezaban por la letra D Vino La piel de un tigre Todos los sátiros que parecían trabajar allí La manera en que Grover se encogía Como si el señor D fuera su amo ¿Usted es Dioniso? Dije El dios del vino El señor D Puso los ojos en blanco ¿Cómo se dice en esta época Grover? Dicen los niños Menuda lombrera Sí señor D Pues menuda lombrera Percy Jackson ¿Quién creías que era? ¿Afrodita quizá? ¿Usted es un dios? Sí niño ¿Un dios? ¿Usted? Me miró directamente a los ojos Y vi una especie de fuego morado en su mirada Una leve señal de que aquel regordete protestón Estaba solo enseñándome una minúscula parte de su auténtica naturaleza Vi vides estrangulando a los no creyentes hasta la muerte Guerreros borrachos enloquecidos por la lujuria de la batalla Marinos que gritaban al convertirse sus manos en aletas Y sus rostros prolongarse hasta volverse hocicos de delfín Supe que si lo presionaba El señor D me enseñaría cosas peores Me plantaría una enfermedad en el cerebro Que me enviaría para el resto de mi vida A una habitación acolchada Con camisa de fuerza ¿Quieres comprobarlo niño? Preguntó con seño No No señor El fuego se atenuó un poco Y él volvió a la partida Me parece que he ganado Dijo Un momento señor D Repuso Quirón Mostró una escalera Contó los puntos Y dijo El juego es para mí Pensé que el señor D iba a pulverizar a Quirón Y librarlo de la silla de ruedas Pero se limitó a rebufar Como si estuviera acostumbrado A que ganara el profesor de latín Se levantó Y Grover lo imitó Estoy cansado Comentó el señor D Creo que voy a echarme una siestecita Antes de la fiesta de esta noche Pero primero Grover Tendremos que hablar otra vez De tus fallos La cara de Grover Se perló de sudor Sí señor El señor D Se volvió hacia mí Cabaña once Percy Jackson Y ojo con tus modales Se metió en la casa Seguido de un tristísimo Grover ¿Estará bien Grover? Le pregunté a Quirón Que asintió Aunque parecía algo preocupado El bueno de Dioniso No está loco de verdad Es solo que detesta su trabajo Lo han Bueno Castigado Supongo que dirías tú Y no soporta tener que esperar Un siglo más Para que le permitan volver al Olimpo El monte Olimpo Dije ¿Me está diciendo que realmente hay un palacio allá arriba? Veamos Está el monte Olimpo en Grecia Y está el hogar de los dioses El punto de convergencia de sus poderes Que de hecho Antes estaba en el monte Olimpo Se le sigue llamando monte Olimpo Por respeto a las tradiciones Pero el palacio se mueve Percy Como los dioses ¿Quieren decir que los dioses griegos están aquí? En ¿Estados Unidos? Desde luego Los dioses se mueven con el corazón de Occidente ¿Ilqui? Venga Percy Despierta ¿Crees que la civilización occidental es un concepto abstracto? No Es una fuerza viva Una conciencia colectiva que sigue brillando con fuerza tras miles de años Los dioses forman parte de ella Incluso podría decirse que son la fuente O por lo menos que están tan ligados a ella que no pueden desvanecerse No a menos que se acabe la civilización occidental El fuego empezó en Grecia Después Como bien sabes Pues espero porque te ha probado El corazón del fuego se trasladó a Roma Y así lo hicieron los dioses Sí Con distintos nombres quizá Júpiter para Zeus Venus para Afrodita Y así Pero eran las mismas fuerzas Los mismos dioses Y después murieron ¿Murieron? No ¿Ha muerto Occidente? Los dioses sencillamente se fueron trasladando A Alemania Francia España Gran Bretaña Donde quiera que brillara la llama con más fuerza Allí estaban los dioses Pasaron varios siglos en Inglaterra Solo tienes que mirar la arquitectura La gente no se olvida de los dioses En todas las naciones predominantes En los últimos 3.000 años Puedes verlos en cuadros En estatuas En los edificios más importantes Y sí, Percy Por supuesto que están ahora en Estados Unidos Mira vuestro símbolo El águila de Zeus Mira la estatua de Prometeo En el Rockefeller Center Las fachadas griegas En los edificios de tu gobierno En Washington Te reto que encuentres Una ciudad estadounidense En la que los olímpicos No estén vistosamente Representados en múltiples lugares Guste o no guste Y créeme Te aseguro que tampoco Demasiada gente apreciaba a Roma Estados Unidos es ahora El corazón de la llama El gran poder de Occidente Así que el Olimpo está aquí Y por tanto También nosotros Era demasiado Especialmente el hecho De que yo parecía estar incluido En el Nosotros De Quirón Como si formase parte de un club ¿Quién es usted, Quirón? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Quirón sonrió Desplazó el peso de su cuerpo Como si fuera a levantarse De la silla de ruedas Pero yo sabía Que eso era imposible Estaba paralizado De cintura para abajo ¿Quién soy? Murmuró Bueno Esa es la pregunta Que todos queremos Que nos respondan ¿Verdad? Pero ahora deberíamos Buscarte una litera En la cabaña once Tienes nuevos amigos Que conocer Mañana podremos seguir Con más lecciones Además Esta noche Vamos a preparar Junto a la hoguera Bocadillos de galleta Chocolate y malvaviscos Y a mí me pierde El chocolate Y entonces Se levantó de la silla Pero de una manera Muy rara Le resbaló la manta De las piernas Pero estas no se movieron Sino que la cintura Le crecía Por encima De los pantalones Al principio Pensé que llevaba Unos calzoncillos De terciopelo Blancos muy largos Pero cuando siguió Elevándose Más alto Que ningún hombre Reparen que Los calzoncillos De terciopelo Eran en realidad La parte frontal De un animal Músculos y tendones Bajo un espeso Pelaje blanco Y la silla de ruedas Tampoco era una silla Sino una especie De contenedor Una caja con ruedas Y debía de ser mágica Porque no había Manera humana De que aquello Hubiera cabido Entero allí dentro Sacó una pata Larga y nudosa Con una pezuña brillante Luego la otra pata Delantera Y por último Los cuartos traseros La caja quedó vacía Nada más que un cascarón Metálico Con unas piernas Falsas Pegadas por delante Miré la criatura Que acababa de salir De aquella cosa Un enorme Cemental blanco Pero donde tendría Que haber estado El cuello Solo vi a mi profesor De latín Graciosamente Injertado de cintura Para arriba En el tronco del caballo ¡Qué alivio! Exclamó el centauro Llevaba tanto tiempo Allí dentro Que se me habían dormido Las pezuñas Bueno, venga Percy Jackson Vamos a conocer A los demás campistas ¡Gracias!